Hola chicos, buenas tardes. Les quiero compartir un comunicado que preparé para todos ustedes. Lo voy a leer porque no quiero que se me vaya a ningún punto. Y esto es de suma importancia para mí de aclarar. Hola fanáticos y medios de comunicación. Hago este video para pedir una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual. Este es sobre un freestyle que hice hace muchos años. Hablé de ello en un podcast y esta conversación la están sacando de contexto. Para empezar, la rima sobre la que hablamos la improvisé en 2019. Ustedes saben que mi primer round de fama llegó con mis freestyles improvisando comedia o morbo como se le conoce en el medio del freestyle. Esta rima específica donde digo que no tocaría a mi hija pero sí a sus compañeras de la secundaria se hizo muy famosa en redes sociales en su momento como muchas otras de las locuras que improvisé en mi etapa como freestyler. Algunos medios cortan esa parte del podcast específicamente donde menciono la rima como un recuerdo para hacerme ver como si yo lo dije de la nada, como si se tratara de una declaración. Pero recalco, claramente me estoy refiriendo a la rima viral de su momento y ustedes lo pueden comprobar. El abuso sexual no es broma. De antemano me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punchline no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición oficial y final sobre el tema. Por último, para aclarar lo que comenté sobre el movimiento feminista, como mencioné en mi último live, todo esto es un tema del cual soy profundamente ignorante. Por esta razón no debí de seguir hablando al respecto sino buscar informarme más, lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda, desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos. Reitero, me comprometo a informarme más sobre el tema y activamente buscar formas para que mi plataforma esté alineada a mis valores como persona. Muchísimas gracias por su atención. Dan y Flo.